Oye Walter, ¿qué te paso? ¿Eres ciego o que no ves que estoy destruido? La verdad que no. Callate hijo de puta. Oye Walter, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? What the fuck? Espérame un momento Toy Freddy. Hola, ¿cómo están? Yo conozco un lugar privado para que no lo hagan en público. Hola. Hola, ¿está funcionando esta mierda? Espero que sí. Y yo no sé por qué hacen estas mierdas en público. Y atravesando la cuarta pared recordemos que tu Sprintraper eres un asesino y tu Charlie eres una niña. Eso sería necrofilia y pedofilia. Y ahora yo me despido que se mueran quemándose los dos. Bueno como te decía Toy Freddy, me infiltré en el canal de un pelotudo y me dio con una escopeta. ¿Y quién te pregunto Walter? ¿Serás un hijo de put? Un saludo a Mr. Fredbear 1983 porque soy Buenanota y te voy a saludar en los dos canales.